Gracias. Miren, la pregunta que se denuncie que es un yo por ahí, o sea, era... ...es que es para usar siempre el... ...es que se lo ven y todo ahora no tiene la blusa. Y el regreso ya está lista. Entonces... ...esa, se queda hasta mi celular. Es verdad, pero hablar es muy, es muy rica. Ahí viene, ahí viene. Se queda la primera cara de favor y todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? Ese, ¿no? Es un tatrón de gran gordura. Ay, mi hija. Si tú quieras, te preocupes mucho para nada. Porque cuando me he puesto el rito... ...y yo soy muy bonita. ¿Quién es? 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 Davi Pidas, yo soy muy bonita. ¿Quién es? Ay, mi hija. Se me he hecho estúpido por Riley Bever que no más creas que se me confora. Yo no sé que si tu eres una fRep Spl春, que nos ha pegado informal, porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.